En relación a la pregunta que me estás haciendo, en el día de anoche, tras unas tareas que estaba llevando personal de Comisaría Sexta, ya venía una recabación de datos de unos días atrás, se logró con buen término lograr la detención del último evadido de Comisaría Cuarta que se generó el 21 de enero de este año. Como bien saben, eran seis los evadidos que se fueron recapturando y este era el último que nos quedaba pendiente. Se tenía una noción o una idea de que estaba en una residencia familiar acá en la presidencia de Roquezas Peña y bueno, tras dos días de observación sobre el domicilio, anoche se logró concretar la aprehensión del mismo. Fue trasladado a Comisaría Jurisdiccional y bueno, se trataba alojado de una dependencia policial con pleno conocimiento del fiscal en turno. ¿En qué barrio se hallaba el detenido? Barrio MTD, de acá de Presidencia Roquezas Peña. Estaba por una causa de abuso sexual y robo y ahora con otra causa más que la evasión. Bueno, eso ya en materia fiscal del Poder Judicial, del fiscal en turno lo definirá. En verdad es una cuestión netamente judicial. A nosotros no nos interesaba la detención de él, que fue lo que se priorizó. Desconozco. Tengo entendido que no. Inicialmente se había salido de la provincia en virtud del tiempo transcurrido. Había regresado durante el fin de semana y bueno, durante la semana, en el inicio de semana se toma conocimiento de la llegada de él. Como es residente de esas peñas, no se tenía conocimiento real en qué residencia podía estar hasta que hace dos días se logró una información mucho más certera y bueno, anoche se terminó con este procedimiento. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Norte Grande。 Norte Grande. Gracias por ver el video.